Y que onda mi gente youtube, el dia de hoy gente les traigo un nuevo video donde el dia El dia de hoy les voy a estar mostrando lo que son gente, las skins que van a estar gratis para este nuevo winterfest Asi es mi gente, el dia de hoy les traigo para que sepan acerca de lo que es este winterfest Y mis panas, antes de comenzar con el video recuerden dejar un buen like, recuerden suscribirse que estamos sana y llegar gente Alli a los 11100 suscriptores, recuerden compartir este video mis panas que me estarian apoyando un montonazo Recuerden usar código alzo en la tienda del fornite y recuerden compartir mis panas que esto lo agradeceria muchisimo Y recuerden utilizar ahí código alzo que ya saben que eso estaria apoyando bastante pero bastante al canal Para que vean cuales skins van a ser completamente gratis para nuestro winterfest Para todos aquellos que tengan la duda y que todavia quieren estarlo pasando bastante bien Pues si mi gente, el dia de hoy les traigo como pasarsela super bien en esta nueva actualizacion Y todo lo que trae esta nueva actualizacion Que es de mi gente que les va a gustar bastante, espero en verdad les guste este video Recuerden dejar ahí un buen like y voy a estar diciendo ahí todas las skins que estan bastante epicas Porque se que a cabares les gustaria entrar a lo que es obviamente este sorteo Y pues si mi gente, dejenme decirles gente que voy a hacer un sorteo de pack de inicio Por si es que todavia no estan atentos o todavia no sabian Pues voy a estar regalando lo que es el nuevo pack de inicio de la tienda Que la verdad gente esta bastante pero bastante epico Y pues les digo, el dia de hoy les traigo tambien esta informacion Para que esten bastante bastante atentos acerca de ese pack de inicio Y pues ya mi gente como comenté pues el dia de hoy van a estar mostrándose lo que son mas skins Aparte de mas skins que se van a estar acercando Donde gente vamos a tener lo que es el estilo de Marshmallow Como pueden estar viendo ahi en pantalla También vamos a tener lo del hotel de leyendas congeladas gente Como pueden estar viendo tambien por aqui Vamos a tener gente a lo que es la renegada de Yellow También a lo que es el Midas Que gente la verdad que se ve bastante bastante epico Vamos a tener lo que son al parecer unos cuantos picos de lo que son estos personajes de Fortnite Donde la verdad gente esta bastante pero bastante epico También por aqui vamos a tener lo que son pues obviamente el estilo de Marshmallow Que ya lo habiamos comentado con anterioridad Que tambien esta pero bastante bastante epico El cual me gusta muchisimo Y mi gente tambien vamos a tener lo que son Lo que es uno de las nuevas skins Que la verdad gente se ve bastante pero bastante epica Ahorita que se esta mostrando Que la verdad gente considero que es una buena skin La verdad que me gusta bastante el tema de esta skin No se que opinan ustedes En lo personal gente me sigue agranda el tema de estas skins Y mis fanas tambien vamos a tener Como habia mencionado aqui podemos ver Mas a detalle las skins que tenemos Y vuelvo a repetir Ahorita les voy a mostrar lo que son El tema de las demas skins Para que si puedan estar viendo un poquito de lo que se tratan Las nuevas skins de Fortnite Y no tengan ningun tipo de problema a la hora de saber Y otra cosa mis fanas Es que tambien vamos a tener Lo que es mi gente Vamos tambien gente a tener Lo que parece ser El tema de lo que son Nuevos Spiderman Tenemos el tema de lo que son Nuevos Spiderman O mas bien Nuevos estilos de lo que es La skin de Spiderman Debido gente A que vamos a tener gente Lo que son Al parecer Tipos de estilos Que la verdad gente Se ven bastante Pero bastante epicos Estos ya van a estar disponibles Y vamos a estar podiendo conseguir Como una variante De lo que es El Spiderman Que ya tenemos Aparte del que ya teniamos Digo para que sepan Acerca de esos estilos En lo personal mi gente A mi me gusta mas el rojo Que es uno de los que mas me gustan No se que opinan ustedes Pero en lo personal A mi me gusta bastante el rojo El rojo negro Y el negro con dorado Que la verdad gente Me parecen muy pero que Muy epicos Y les vuelvo a decir gente La verdad gente Que estan bastante epicos Todos los cosméticos Y vuelvo a decir gente Que siempre gente Seran añadidos Pues lo que son Las skins gratis Que la verdad Se agradece un montonazo En verdad Y gente Pues de acuerdo con los archivos Las skins gratis Gente que nos estaria Atrayendo lo que es Esta nueva colaboracion De De Fortnite Navidad Supuestamente Las skins serian Como ese skin De la Isabel Y gente Todo indica que a lo mejor El platanito helado También se este tratando De lo que es Pues obviamente Una de las skins gratis Que la verdad No se este trayendo Lo que es Este juego La verdad mi gente Que esta bastante Bastante Interesante Ahí pido una disculpa Si se me escucho un poquito Y pues si mi gente Les digo El dia de hoy Esta bastante Pero bastante Tucho toda esta Cuestion Y mi gente Pues les voy a dejar Los nuevos picos También les voy a dejar Varias cositas Ahí para que pues Vean todo lo que son Los nuevos Las nuevas skins Y las vean Mas a detalle Y pues no tengan Ningun tipo de problema De todas estas nuevas skins Que acaban de salir Y pues mi gente Espero disfruten De esto Lo estoy trayendo ahorita También intentamos De tener lo que parece ser Un nuevo estilo de la ruby Pero bueno Lo estaré mostrando Mas a fondo Ahorita mismo Así que nada gente Espero disfruten De este gameplay Recuerden dejar un buen like Compartir y suscribirse Que se agradece Un montonazo Nos vemos en el siguiente video gente Y disfruten del gameplay En casilla Chao Chau Cubre y comprob mundo Pero bueno Como para su Oño Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.